No me maltrates más, que estoy muy débil Que mientras almas se ahogan en billetes, yo sigo le apostando a tu amor No dejes que tu espíritu sea aplastado por una moneda Que tu piel vale más que un vestido de cedas Y tu pelo sin pintura, sabrán contar la historia real Deja los complejos y busca un color simple y puro como vos 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 Tan simple y puro, tan simple y simple rastampar Levanta la mirada y mira a tu interior Las cosas que pasan en tu corazón, esto ya no fue escrita Lo dijo Bob, suena el sentido y pinta de un color Levanta la mirada y mira a tu interior Las cosas que pasan en tu corazón, esto ya no fue escrita Lo dijo Bob, suena el sentido y pinta de un color ¡Pinta, quito! ¡Pinta, quito! Levanta la mirada y mira a tu interior Las cosas que pasan en tu corazón, esto ya no fue escrita Lo dijo Bob, suena el sentido y pinta de un color ¡Pinta, quito! ¡Pinta, quito! ¡Pinta, quito! ¡Pinta, quito! Cosas que valen no están en venta Levanta la mirada y busca el interior Que te vas para arriba por algo mejor Después de vivir el día a día Con tu pura positiva sin cronía Pero en todo el día Miramos en tu corazón Para responder un responde mejor Es mejor de tener paz y no la razón Mira bro, como te lo digo yo Salgo de mi caparazón Y no tengo careta Y es por eso que me da mi letra Yo se las tiro nomás para que entiendan No más para que se abran y comprendan Que hay que levantar la mirada Levantar la frente hasta fin de sus ejercicios Y no se junta el interrepresentado para el fan Siempre, simple, sobrepesample Lo hacemos con mi corazón, pero incompatible Levanta la mirada Levanta la mirada No vayas a hacer cosas que la gachi Y te la dejen cortada Por el cuello y listo Y ahí no vale rezarle a ningún Jesucristo Claro, pero no me río Que es muy paradójico, irónico Siempre los armativos Lo mejor, mira en tu corazón Y pensar, si te decís la verdad Primera voz Y claro, hay que ser sincero Honesto, primero Claro, y poder ser caballero Con lo que tiene que salir de uno mismo Para poder vivir, claro, a tu ritmo Y no vivir con cara de domingo Hoy es sexto, claro, un domingo Y así terminamos la semana Levantando la frente en el primer Dios Con toda la cara Es sexta, quince ¡Vamos a la casa!